Hoy vamos a construir nuestras propias gafas de realidad virtual con Google Cardboard. Tenemos aquí un paquete completo que nos ha cedido Google, pero el que se puede adquirir también en tiendas como de PhoneHouse o en Internet por unos 10-15 euros. Entonces el paquete consiste en una base de cartón que al principio no sabemos muy bien qué hacer con ella, pero luego cuando lo pillas es fácil. Tenemos también unas lentes, un botón magnético, un velcro para cerrar la caja y una goma para una doble seguridad. Entonces lo primero que vemos es que tenemos una serie de números que están por duplicado. ¿Y qué hay que hacer? Pues ensamblar los unos con los otros. Empezamos por el 1 que está aquí y lo unimos con el 1. Seguimos el 2 que está aquí abajo y lo unimos con el 2 que está aquí. Damos la vuelta, tenemos aquí a la derecha el 3 y lo unimos con este 3. Agarramos bien para que no se suelte y en el lado izquierdo tenemos el 4 que justo al lado tiene el otro 4. Aquí está el 5 en esta parte del centro, entonces lo podemos ya apoyar en la mesa. Lo unimos con ese 5 y luego aquí tenemos unas cintas que despegamos para que se peguen y ya lo unimos con el botón magnético. Lo siguiente que tenemos que hacer es con la aplicación de realidad virtual que vayamos a usar, la activamos, situamos el smartphone con la cámara hacia abajo y que se vea por esta ranura, cerramos con el velcro y ahora con la goma hacemos la doble seguridad. Y ya tenemos nuestras gafas de realidad virtual listas para disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!